Uuuu, vamos a reaccionar un vídeo del Zayn, así lo subimos al canal, que hace mucho que no subimos ningún vídeo del Zayn, va, 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 va Vamos a poner, además este tiene pinta de que es el mismo rollo de tema de parejas y cosas así ¿Os acordáis de esa intro? Hace mucho que no la escuchamos Porque no se ha puesto completo A la verda Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de su programa favorito, reaccionando a vídeos que me mandan ustedes al Discord de la marfucking frente Y nosotros nos aprovechamos y vemos esos vídeos Así que prepárense porque todo lo que van a ver a continuación es altamente tóxico Hace mil años no hago esto Además él a nosotros no nos ha dicho que no tiene ningún problema, así que no te quejes El partido de la selección y la mujer de un amigo ¡No! ¿Qué más argentino que esto dijo? ¿Robarle la novia a tu amigo es argentino? ¡Ah! Entiendo, ahora empiezo a entender cosas Espérate, 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 déjame volver a escucharlo Acabo de entender muchas cosas Esto es altamente tóxico Hace mil años no hago esto El partido de la selección Y la mujer de un amigo ¿Qué más argentino? ¡No! Perdón, no me debo de gui porque me conozco gente que les ha pasado esto ¿Qué más argentino que esto dijo? ¿Robarle la novia a tu amigo es argentino? Ni Mbappé se atrevió tanto Tus abuelos con los filtros de TikTok Mirate, mirate esta, mirate esta cobra, mirate esta Ni cagando Ay, sí, sí, brudo ¿What? Esa sí, esa sí ¿Se puede? Sí, claro, eso es el iPhone ¿Y yo? ¿Y yo? Tus abuelos con los filtros de TikTok, literal Un perrito Un perrito que sonríe Uy, no está sonriendo ese perrito diabólico La amenaza de reojo, ¿no? En Perú está la base más grande del mundo de los grises Se calcula que hay casi 3 millones de seres en la base de esa subterránea, de los grises La isla de Pascua tiene muchos secretos Hay muchas razas negativas, digamos No jodas, soy descendiente de ellos 100% Ah, acá está la explicación biológica, brother De mi frente Yo provengo de ese aprecio Mira, prego la tijera ¿Paula? A la mierda Ni cagando Me voy a comer algo solo La Paula tiene garganta profunda, ¿eh? Go, go, go Literal Uy, qué cagón, ¿no? Uno quiere comer tranquilo solo Y la gente ya te empieza a dramatizar afuera, ¿no? Ay, Dios mío, pobrecito Será su cumpleaños ¿Cómo hizo eso? Pues con la garganta profunda, cabrón No, le van a echar tallarín al pan Eso es muy peruano, ¿eh? Mira, va a ser una vaca ¿Qué? ¿Qué hace una vaca? ¿Qué? Dios, Dios Pero este es lo más random que he visto Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos, tal vez Huevón, han comprado cervezas con céntimos Es increíble Oye, pero eso no es nada Cervezas A mí un día me compraron un vestido A base de monedillas, ¿eh? Pero monedillas de... O sea, era 120 euros en monedas De un euro 50 céntimos y 20 céntimos La hija de fruta me hizo contar 120 euros en monedas Y me dijo Es lo que tengo Y a la hora de cerrar la puta tienda La quería matar No digo más Gracias por el follow No digo más Eso pasa mucho en lata, ¿eh? Porque eso en mi país no pasa Los niños no miran así A las mujeres con el culito así Pues será porque las mujeres de allá Tienen los culitos así, no lo sé Y en mi país somos más culo carpeta No lo sé Pero los niños no miran así Al culo de nadie ¿Qué es eso? Mira, es un sinvergüenza Menos mal que tengo una buena aspiradora en casa Soy yo No, estás haciendo de puntas Pero por eso Porque tú tienes los 3 centímetros Yo estaría acá Y tú estarías más abajo Tengo mucho más de 3 centímetros Gente, la voz de esas chicas así Está poseída o algo Cien por ciento Ay, le pasa lo mismo que a mí con la chica antes La actriz esa no por Digo, es que la voz es muy rara, tío Mira que yo tengo la voz así como Pero Exorcizan y le sale algo, eh Gente Y le sale algo Como un demonio Así Por mucho vape Ni cagándote Cambia la voz así Tu amigo Se ve que es tranquilo tomando Sí Sí, son chupapica Cuál es el problema Si fuera chupapica Cuál es el problema Le jode Es su boca de ustedes Es la boca de ustedes Ustedes se la van a tomar Se la van a cagar No No El es el comentador de la bailada, chicos Ay, Dios mío Cuando Ibai se entere que mi comentador dijo eso Yo le conocí a Andrea Ella me dijo que era una chef internacional A ver, dime No me joda ¿Por qué le miente? No mames, qué asco A la mierda No sabía ni hacer un arroz con huevo Yo veo si mi plato se me quita el hambre Sí, a mí también Ni cagando en la profesora, gente ¿Qué dice? ¿La secre? ¿Cómo que la secre? Secretaria No entiendo nada ¿Por qué este niño baila mejor que la secretaria, bro? Bro, este video está todo de cárcel Nada más que mirar la mirada del niño Es como Yo queriendo grabar un video romántico Mi novio el traumado No me grabes, María Porque cuando me dejes va a tener que borrar todo este video Pero se dijo un facto, la verdad Miren el tamaño de esos huevos Canciones para llorar de la única Si mi casa hablara se convertiría en profesora de sexo Es increíble, brother Tres canciones para llorar Súper lloro, ¿eh? Oh my God, lloré Yo qué El tipo está muerto La está pasando muy mal, bro Ya después de esto ya está listo para cualquier cosa Mis amigos, iba a punto de arrumar la vida de alguien Es un cine, ¿no? Ah, se compraron los dos asientos del final Para hacer travesuras Qué pendejo, weón Hay que ser bien mierdas P.O.B. Dejas de ser tido por primera vez Se me ha tocado bastante No sé No sé si decirle Pero bueno No sé Madre, solo subí una vez Dios Ya, ya fue Señor, disculpe ¿Tendrá masaje? Se me acabó, hijito F*** Ya, bueno Ya fue No entendí Creo que me lo mandaron solamente porque había un culo ¿Solo para solteros? Bueno, no puedo ver entonces No, no, no Hay nomás, señorita Cuando solo hablas al final de la partida Vamos Ganan los defensores Buenas Mujer Mujer, dice Yo y las que ignoramos el celular Qué rica cola Eres como el café sin azúcar Amargo, feo y negro Hasta la próxima ¿Por qué mierda me lo mandaron, weón? Hay gente que le gusta más Netflix Y otra HBO Y a mí me gustas tú Yo creo que el Orejitas La verdad es que Mira Si algún día el Orejitas Me dice Te tengo que contar un secreto mío Yo le digo Mira Te apoyo, brother Has metido buenos goles Con la selección Yo ni perro tengo No Está solo No Las Abras el público Amor No puedo ver Estoy ocupado Mira Cuando le soltas la mano a la Toxi ¿Qué? ¿Cómo le soltaste la mano? Porque están pasando las minas de Sanado No ¿Te querés no ser el soltero ahora? No Tengo calor ¿Por qué me soltaste la mano? Uy, soy yo, eh Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Soy yo Yo el verdadero terror ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Wow! A la mierda Así, así, así Así, así, así Como dice el dicho, ¿no? Mucho huevito para tanta sartén Está bien flaco este concha No me da envidia, me da esperanza Me da, me da envidia, me da esperanza Está bueno, eh Esto es pura mierda A ver si un día vosotros también me mandáis memes Hijos de la gran fruta No ¿Qué está haciendo el gato? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué chucha hace Flox metiéndose todo esto en la bolsa? ¿Es Flox? No No es Flox ¡Y Anuel se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Le está dando una paliza a Ibai! ¡Por joven el autotum! ¡En la velada del año! Ah, eso fue fake que te mandó Pero la gente que realmente tiene dinero no hace videos pendejos No seas pendejo, huevón ¿Qué es ese disfrazo, huevón? ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Cuando se le rompe el botón del pantalón a mi novio, el mecánico Me encanta ver... Por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos, tal vez Porque a... ¡Eso es buena idea! Es un crack La remanga o la empuja a ustedes que piensa, Diego Montaño No tendrán otra tomita, dice Diego Montaño Esta es clara, ¿no? Ya apretada está, ¿eh? A ustedes en casa también de... Exponer tus testículos al sol va a hacer que aumente tu testosterona No, exponer los testículos al sol va a hacer que se te quemen y seguramente duela un cojón En los dos sentidos de la expresión Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia No, no, lo dices tú, la ciencia dice todo lo contrario, que no hay ninguna evidencia y que no está demostrado Entre otras cosas porque no se pueden broncear órganos internos, poner los huevos al sol y hablar de bronceado testículo Y no solo eso, sino que lo he estado experimentando durante estos días Ah, bueno, si lo has experimentado tú y dices que va genial, ya está, suficiente evidencia para la acción Con los huevos al sol, el conchador, andas todo el día como una moto No andas como una moto, andas todo el día como si fueras en moto Con las piernas abiertas, escocío, porque te has quemado el culo y el escroto Policía confunde a un hombre por alcohólico cuando lo vio No 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 Sí y te tratan como siempre quisiste listo, ya está ya, ya te lo puedes llevar te compraste tu peseta salita mi niño, trabajo muy duro te veo precioso, te lo compro el perrito tu salita se me va a hacer una guaguita de 40 años interesante pues vamos a ver algún otro vamos a ver algún otro chicos es que hace mucho que no veíamos estos videos y vale la pena los mejores momentos de las citas por discord dile que se pare de cabeza nomás y ya para continuar bueno entonces voltead nomás entonces sería que voltees tu cámara o párate de cabeza para continuar vale mira si yo volteo mi cámara y así la gente nos puede ver mejor es una pasada, el chavés es un personaje o sea el roleplay creo que es la persona con la que vas mirando el roleplay pero 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 cosa mala me he partido el culo voltea el tuyo voltea el tuyo hostia no puedo el día que vino con las piernas esas grandes desnudo era demasiado grisas yo soy Menrico Menreina Sky te juego de todo Viper Sky te juego de todo Viper también ojo Ash Ketchup y Ketchup también Ketchup también claro ellos ella no sabe que está el Sein diciéndole cosas ay Dios que bueno y Ketchup también oye ¿estás aburrida? oye ¿estás aburrida? no te gusta que te gusta bailar pregúntale ¿a ti te gusta bailar? sí mira a mí también mira imagínate que a mí también ¿quieres que te baile? ¿quieres que te baile? a ver ¿qué canción quieres que te baile? ¿qué canción quieres que te baile? hazme win hazme win de la nada hazme win ¿conocés a Trace? ¿conocés a Trace? no bailo huevadas ¿qué pasó? no bailo huevadas ok el señor de la noche hostia señor de la noche ese sí me gusta ahora entonces te voy a bailar no bailo huevadas no bailo huevadas no bailo huevadas este collar yo dije hoy voy a tener una cita con alguien especial y me coloque este collar de perlas ahi también que chuchase bro ahí se me ve ahí se te ve ¿qué? ¿qué es tu nombre? ¿qué es tu nombre? ah mi nombre es Elizabeth oh ¿qué es tu nombre? ah me gusta tu nombre mi nombre es tu nombre mi nombre es tu nombre pecojudo no ¿quiere que te baile entonces? ajá te lo voy a compartir ¿eh? una aventura espacitos perdidos ¿a ver la vueltita? por tentaciones como tú hay tantos pecadores como yo Y acércate a la cámara Oye, ¿te gusta ir al cine? Oye, Eli, ¿a ti te gusta ir al cine? Sí ¿Por qué iba a decirte para ir? ¿Por qué iba a decirte para ir? Pero me dijeron que no permiten entrar con dulces Hay que ir, hay que ir a ver, huele en la boca Pero me dijeron que no me... Me dijeron que no podía entrar con dulces Oh, pero si la dulzura ya eres tú Bésala, bésala, bésala Ven acá, ven acá Oye, ¿tú tienes un diccionario por ahí? Oye, ¿tú tienes un diccionario por ahí? Porque desde que te vi, Eli, me quedó sin palabras Ven pa' acá, ven Ven pa' acá, ven Así como te veo así con tus lentes, pareces ecologista Sí, ¿por qué no vienes y me plantas un beso en mi boca? Tipo, hay que salvar a los árboles Sí, ¿por qué no vienes y me plantas un beso en mi boca? Porque el que vas a venir eres tú Así que el ecologista eres tú Para darme tremendo plantón Para darme tremendo plantón ha dicho ella Ay, madre mía Bueno, sí, en realidad sí es lo que iba a darle ¿Ves como una parte tengo todo blanca Y la otra parte la tengo oscura? De cintura pa' arriba soy blanco Explícame Si no me entiendo Es que Eli De cintura pa' arriba soy negro ¿Cómo sabés usted? ¿El qué? ¿El qué? Te quemaste con el suelo Está fuerte, el cambio climático es real Mira, mira este perfume A ver Mira este perfume ¿Ah? Bulgari, meaning black Eu de parfum Es que me da mucho cringe Porque la chica se lo está tomando en serio Y eso me da cringe Mira este es mi otro perfume Mira este es mi otro perfume ¿Sabéis a qué me acuerda? ¿Os acordáis de la actriz de la Betty de la Fea? ¿Me decís que no os acuerda? Báñate, báñate, báñate Bueno Báñate, báñate En perfume No pares, no pares, no pares Madre mía Eso tiene que oler luego mal ¿Qué no parezca, Kery? Que es la primera vez que te loco Dios mío ¿Pero tú sabes lo que vale el perfume Y lo que está haciendo? Acércate a la cámara Bueno, adiós, Chad ¿Por qué? ¿Qué te pasa a ti? Tienes que brillar ¿Qué está haciendo? ¿Quieres que me eche el otro el Eros? No, por Dios No, por Dios ¿Por qué dejen de echarse perfumes? Ay, me da pena ver el perfume Me está arreglando la piel ¿Es normal? Vivita, mamá Espérate, voy a salir ¡Mamá! Ay, puta Le llega a estar todo su perfume, men Por el agua A ver Que se note que está frío Me ardi, toma agua Pensé que te le vas a echar encima A ver ¿Qué chucha? ¿Qué chucha hace? Sácate el audífono ¿Qué chucha hace? ¿Qué chucha hace? Sácate el audífono Bueno, Eli Cuando vaya a Ecuador Cuando yo vaya a Ecuador Prepárate para la cita más romántica ¿Ya? Prepárate para la cita más romántica Que mis cupones de Rappi puedan ofrecer Que mis cupones de Rappi puedan ofrecer Porque mira aquí entre nos El límite de velocidad es el 50 El límite de velocidad es el 50 Y tú me has puesto a 100 Bueno, te quiero invitar a salir en Ecuador Mira, te quiero invitar a salir en Ecuador ¿Ok? ¿Aceptas o no? ¿Aceptas o no? Sí Como panas Como panas Gracias Va, como panas Así, tipo plan Y yo haría un IRL Pero como panas IRL Como IRL Que si era IRL Un en vivo, sí Desde el celular Pero como panas No, como panas Obvio Como panas Como panas No te confundas, flaca No te confundas, flaca, eh Yo, yo nunca Por eso yo te digo, Eli O sea Como panas, no más ¿Ok? Como panas Como amigos Flaca, te estoy incomodando Oh, mira, se fue como una cobra Flaca, ¿te estoy incomodando de casualidad? No Está todo bien Re buena, re buena Perfecto Ahora te mando a vaca Flaca, ¿te estoy incomodando? Flaca, ¿te estoy incomodando? ¿Qué te haces? ¿Qué es esto? Está mojado Parece que está todo Parece que se ha míao A ver, se acercate al micro y ¿Te estoy incomodando? ¿Te estoy incomodando? No, pero mira Si esto es todo bromo Mira, mira todo lo que tengo en el piso No, ahora te toca limpiar Y yo, ves Está todo mojado Ahora tengo que limpiar todo ¿Y sí? Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿O lo limpias o lo dejas secar? ¿Qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Pero mira, ¿qué es esto? Mira, mira, ¿qué es esto? Oye, está remojado ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe? Nada Listo Puesto dispuesto No creo que me haya encontrado así ¿Dice? Decide Decide de una vez Habla De una vez Eli, esto no es de verdad ¿No? Me estás engañando No, 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 no ¿Cómo puedes estarte engañando? Me estás engañando, Eli ¿Yo? Estás engañándome, Eli ¿Qué chuchas? Pobre imbécil A mí nadie me va a ver la cara de pelotudo acá ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Estás cometiendo metagaming? ¿Nadie? ¿Estás cometiendo metagaming, Eli? ¿O quieres que te diga el like? No, ¿cómo podré estar agregando? He visto en el reflejo de tus lentes lo que estás viendo He visto en el reflejo de tus lentes lo que estás viendo, Eli Ah, ¿y qué has visto? ¿Qué estás viendo, Eli? ¿Qué estás viendo, Eli? Ahí en la pantallita de tu monitor ¿Nada? ¿Discord? ¿Estás seguro que nada? No me mientas Discord No me mientas, Eli No me mientas Prefiero que me digan la verdad ¿A qué me mierda? Yo no miento Lo que yo dije Entonces está viendo los dos directos a la vez ¿Estás agarrando a mí de huevón? ¿Me estás agarrando del imbécil que sacaba? ¿Tiene una jarra de agua por ti? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que date todo el mundo como un completo imbécil! Y yo creo que acá la palabra pagan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grandísimo imbécil! Desconectate, desconectate Indignado, indignado ¿Por qué se peina? ¿Por qué se peina? Escucha, 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 date ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué hace? Me hiciste daño ¿Yo? ¿Qué es eso? Es su peliculego, rato Le voy a decir a mi mamá Le voy a decir a mi mamá ¡Ja, ja, ja, ja! Párate, párate Oye, ya pues, ma, dile, pues Es necesario Por lo que sí Oye, ya fue ma Ma, sí, la preguntaré Dile, pues Escucha, ma ¿Cuántas gracias me quieres acercar, rato? Puta, ma, el momento es que me va a dar el bien ¿Y me volvió? ¡Mamá, puta, ma, eh! ¿Qué dice que me caja, puta, eh? En mi directo Dile, que no puedo hacer nada, papá Bueno, Eli Todo esto es una broma, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? ¿Fue misterio sustancia ahí o ya? Es una broma, ¿ok? Una broma de cámara escondida Una broma de cámara escondida Igual seguramente ya sabes por qué hiciste MG Igual seguramente ya sabes por qué hiciste MG, ¿no? Yo no hice MG Nada Te digo, te digo, te digo Que es lo único que vi A ver Allá, dile, allá Hay que sincerarnos Allá Solo vi un Que me dijeron un Tienes que decir Saludos a Andy Así que Andy, salude Parate, parate De la jodida Sigue mojado Ay, ayuda, ayuda Mírame, mírame, mírame Que te crea, dile ¿Qué quieres que te crea? Ah, claro Me ves con la cara Y ahora ves tío De un hombre de un bésil Y ahora ves tío Ay, ya Ah, tremendo babuzón acá Que se para uno acá al frente Y mucha máquina Full MG Full MG No, te dije ¿Qué es eso, no? Espérame Espérame Está Qué chuchado Allá Todo mojado Ya, ¿quién fue el soplón? ¿Quién fue el soplón? Dime, ¿quién te dijo? Eso no se dice Eso no se dice Yo no me voy a ir aquí Hasta que no me digas ¿Quién fue? Bueno ¿Quién fue el soplón? Te quedé conmigo toda la noche O sea, no vas a declarar No ¿No quieres admitir que fue rampaja? A ella le gusta Sí, a ver Puede ser No me mientas Por favor, te pido que no me mientas Yo no miento Yo no miento Yo no miento Fue el Zane ¿Fues de tú, Chris? Uy, ya ves ¿En serio? ¿Fues de tú? Espérate ¿Y tú lo conoces al Zane? ¿Atra pintado? ¿¡Beta! ¿到 para no? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, ya que sabes que es una broma Espero que te haya gustado Claro, mando un saludo y nada Di tu ipad para que te puedan contratar Te puedan conocer, la gente seguramente ahora va a querer La hizo bien, la hizo bien Va a querer jugar Tenemos que ver a algún otro